A ver si me ayuda, vamos. Dale. ¡Eso! Tantas energías a simpatizar, a una noche duerme y después vas a robar, vas a robar. Tu interés, ganar, gobernar, ignorar penas de los demás. No hay gracia, no hay gracia, no hay gracia, no hay gracia, no hay gracia. Hoy tomando duda, tiene que ser. Compersé el fuego para llegar al poder. Llegar al poder. Siempre con discursos tracos de agradar Son puras mentiras que no tienen final No tienen final No, 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 no Tu interés, ojalá Gobernar y llorar penas de los demás Tu interés, ganar, gobernar Ignorar penas de los demás Más nació Más nació Más nació Más nació Más nació Daniel